En la entrevista de hoy vamos a conocer la historia de una luchadora, de una mujer que viene a mostrarnos que los obstáculos se pueden vencer y que los sueños se pueden cumplir. Hace días nada más, ella se recibió de enfermera en la Universidad Nacional de Río Cuarto a través del programa Mayores de 25 años, así que la tenemos aquí sentada en nuestro estudio, ella es la protagonista de hoy, Rita Palacios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contanos un poquito de tu historia, que tenemos mucho para contar, ya estuvimos hablando detrás de cámara, pero para que todos puedan escucharlo, ¿cómo fue que tenías ese sueño de ser enfermera? Bueno, yo siempre quise ser enfermera, supe trabajar en Cotolingo de Noriones, más me veían las monjas, que había monjas enfermeras, más me gustaba esa vocación, me gusta, en realidad siempre lo soñé. Y bueno, se me da la oportunidad de llegar, de entrar a trabajar acá, cuando había una empresa, y de ahí empecé a averiguar, bueno, por otras personas averigué que estaba el programa de mayores de 25 años, ahí donde yo empecé, porque yo pensé el secundario iba a ser, me iba a llegar mucho más tiempo para poder llegar, digo yo, no, pensé que no iba a poder llegar nunca. Y al darme la posibilidad de hacer mayores de 25 años, entonces elegí la carrera que yo siempre quise, que era enfermera. Y bueno, y ahí me propuse. Recordémosle a los televidentes que este programa de mayores de 25 años permite a personas que no tienen el título secundario poder arrancar la universidad. Vos no tenías el título secundario. No, 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 yo solamente el primario. Yo había egresado en el primario en el año 94. Yo egresé. Y después retomé casi 20 años. Volví a retomar el estudio, como quien dice. Primero empezaste a trabajar en la universidad, en la cooperativa de limpieza. Anterior en la empresa anterior que estaba y después de la empresa quedamos empleados que se formó la cooperativa. Y ahí conociste el programa. Y ahí dentro de ahí conozco, conozco el programa en el Cotolingo de Norenes por mi hermana. Entonces, y después averigué yo acá cómo era. Y bueno, y ahí así se fue dando. ¿Y cómo fue estudiar en la universidad? ¿Cómo era la relación con tus compañeros? Y al principio me costó, me costó. Fui a votación, fuimos a una asamblea para poder cambiar el tema de los horarios entre compañeros. Y bueno, y ahí se fue, se fue dando dentro del primer año, segundo año y tercer año. Se fue dando con mis compañeros. ¿Tus compañeros de trabajo te alentaban? Sí, sí, sí. Tuve varios compañeros que cambiamos los horarios. Yo estaba así a la mañana y bueno, cuando me tocaba las prácticas, por ejemplo, hacer la mañana, tenía una compañera que me cambiaba el horario y yo le hacía su trabajo de la tarde que ella venía. Es un gran esfuerzo porque es estudiar y trabajar al mismo tiempo, en la misma institución. Sí, sí, sí. Pero cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Sí, tengo dos hijos. Bueno, tengo un hijo de 15 y mi hija de 20. ¿Y sos la primera en llegar a la universidad de tu familia? Sí. ¿Y qué significa para tu familia este logro? También, no creer porque uno también piensa por la edad, también decir, bueno, no pensaba. O sea, yo tengo varios hermanos y bueno, la primera, sí. Es una manera también de derribar prejuicios, ¿no? Sí, sí. Porque uno por ahí piensa, yo ya tengo mi familia, a lo mejor es la oportunidad para mis hijos, tengo una edad más avanzada que la que se pretende que sea la de ingreso a la universidad y sin embargo, todo se cumple. Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Y cómo fue que te ayudó el programa mayores de 25 años a transitar esta carrera? ¿Te aportó? ¿Tuviste tutores que te puedan ir ayudando? Sí, sí, sí. Tuve varios, cuando yo vine, varios profesores, tuve varias materias y dentro de esas materias iba en el plan para poder yo ingresar a la parte de enfermería. Yo tuve las materias que necesitaba para enfermería. Y hay toda una vocación de servicio en la carrera que has estudiado. ¿Cómo lo compartían con tus compañeros en las clases? ¿Han hecho prácticas también? Sí, hemos hecho práctica. Hemos llorado también. Hemos llorado cuando hemos rendido mal. Varias compañeras, bueno, es como decir, te sentís como que se termina el mundo, como quien dice. Yo por ahí de grande sentís la sensación que decís, no, la sensación de una chica joven universitaria de 20 años tiene sensación. No, yo con mi edad decía, lloraba, tuve también ganas de dejar, tuve el aliento de profesores que no, que me iban a ir a casa y me encontraban. Yo sabía, ya me habían ubicado donde yo estaba limpiando, porque yo limpio dentro de una de las facultades. Claro. ¿Y tus hijos qué te dicen? No, ellos también, muy contentos, sí, sí. ¿Y sí? Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo en las cuestiones, cuando hacía las prácticas, yo vení y contaba lo que se veía, lo que se ve. Por eso a veces hay cosas peores, digo yo, y uno lo ve, uno lo... Y después de todo este esfuerzo, de este trabajo, del acompañamiento que recibiste por parte de tus compañeros, ¿qué sentiste ese día que te estaban ahí rindiendo la última mamateria, que estaban tus compañeros, que obviamente se hizo el ritual, me imagino que lo estamos viendo en pantalla, se hizo el ritual de tirarte la mugre también. Yo tengo el pelo muy largo, pedía a varias de mi hija, amigas, no me toquen el pelo, lo principal, porque querían cortarme. Es que hacen, bueno, cuando se reciben, la mayoría se cortan el pelo, le cortan el pelo. Y digo, no, no me corten el pelo. En este momento difícil que están atravesando las universidades, ¿qué sentís vos o qué le dirías a las personas, en defensa de la universidad pública, que a vos te permitió no solamente trabajar, sino estudiar y hoy tener un título profesional? Yo también tuve, obtuve dentro de la universidad, obtuve la ayuda económica, que también a mí me aportó, porque yo tenía, yo dejé unos trabajitos que yo tenía, tuve un aporte con eso, por eso también pude seguir avanzando. Los apuntes, también tenés la ayuda de los apuntes. El menú, yo no lo actué porque no coincidía con el horario y no me daba por el tema del trabajo, igual ni en cuestión de práctica. Y bueno, tenés mucha ayuda en cuestiones de los profesores, te dan la posibilidad, tenés las consultas, vos venís, hablás, tenés un horario, le planteás el problema, por qué. Ellos te saben entender. ¿Y ahora a salir a buscar trabajo de enfermer? Sí, sí, ya entregar el currículo, lo estamos armando, así que ya en distintos lugares ya me han dicho dónde tengo que llevarlo y bueno, lo están esperando, vamos a ver qué pasa. Y ya, igual yo ya estoy haciendo algunas materias de la licenciatura. Ah, estás continuando en la licenciatura. Sí, sí, no todas, no todas, estoy haciendo algunas, porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Muchos éxitos entonces en esta nueva etapa, ya disfrutaste mucho como estudiante y ahora empezar a ser una profesional. Sí, 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 ahora sí, vamos a entrar a la otra etapa, una etapa nueva. Muy bien, muchas gracias por venir. No, nada. De esta manera entonces conocíamos la historia de Rita Palacios, que es ejemplo para muchas personas que quieren alcanzar su título profesional. Gracias.